El gobernador de Guatemala, Carlos Gualdemar Barías, también informó sobre las actividades conmemorativas por el 199 aniversario de independencia que se realizará este 14 de septiembre. ¿Cuáles son las actividades? Juan Pablo Garrido, adelante. Gracias, buenos días. Información que podemos actualizar en esta jornada matutina de lunes 14 de septiembre. En estos momentos me acompaña el gobernador de Guatemala, Carlos Barías, quien nos estará dando a conocer información relacionada a los actos conmemorativos que se tienen previstos para esta tarde por conmemorarse el 199 aniversario de independencia. Gobernador, buenos días. Se tiene una agenda ya contemplada para esta tarde, la cual estará encabezando el presidente de la República, Alejandro Llamatey. Así es. Para informarle a la población en general, los televidentes, que el día de hoy a las 4 de la tarde nos arrancamos con el Tedeo en Catedral, misa oficiada por el nuevo arcebispo de Guatemala. Ahí estará el señor presidente, el gabinete de gobierno y su servidor, el gobernador departamental de Guatemala. Para trasladarnos posteriormente al Palacio Nacional de la Cultura, donde en el patio de la paz el señor presidente dará unas palabras a la población en general y se leerá el acta de independencia que firmaron los próceres. De ahí nos se traslada para pisar la bandera nacional. El señor presidente lo verá desde dentro del Palacio y pues irá pisada por el cuerpo de caballeros cadetes de la Escuela Politécnica y las 21 salvas en honor a la independencia nacional. Por favor, ha surgido mucha controversia. ¿La población guatemalteca podrá acercarse a los alrededores de la Plaza de la Constitución? Definitivamente hoy no podrá ser como ha sido en todos los años. Hay recomendaciones hechas por el señor presidente y por la comisión del COVID-19 en el cual estamos tratando de evitar que cualquier aglomeración de personas que nos vaya a dar aquello de volver a incrementar los casos de COVID-19. Estamos a la baja y por eso le pedimos a la población comprensión en ese sentido. Tenemos que conmemorar nuestro 199 aniversario de independencia pero lo tenemos que hacer mesuradamente y con todas las reglas de juego para evitar más contagios del COVID-19. El señor presidente es importante resaltar prohibido totalmente las antorchas y los desfiles de las bandas escolares. Así es, en efecto, pues hoy le pedimos su comprensión a los directores de los colegios principalmente a los jóvenes que siempre con mucho entusiasmo salen a marchar a tocar sus instrumentos musicales en honor a la patria pero hoy no va a poder ser. Nos vamos a preparar, vamos a cargar baterías para que con el arranque del 190, terminando el 199 nos arranquemos al 200 que lo vamos a celebrar con todo el año entrante. Buenas tardes, gobernador. Ya la última pregunta, para mañana 15, ¿se entiende alguna agenda que se tenga a contemplar? Sí, a las 10 de la mañana nos arrancamos con la sesión solemne en el Congreso de la República donde hará acto el señor presidente donde tanto la presidencia del Congreso de la República como el señor presidente lanzará un mensaje a la población para posteriormente, por la tarde, tener los actos de llamado también del señor presidente a toda la población para hacer memoria de todo lo que hemos logrado y vemos que hemos salido de las pandemias, de los desastres, de los terremotos y todo eso que nos ha pasado como nación a nosotros. De ahí a la riada de la bandera, siempre acompañados por los señores cadetes de la Escuela Politécnica y las 21 salvas que serán presentes en esta mañana. Gracias, gobernador del Departamento de Guatemala, Carlos Varillas. Importante mencionar, las actividades conmemorativas se tienen previsto en inicio a las 4 de la tarde y estarán finalizando mañana 15 de septiembre pasado de las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Con imágenes de Brandon España, yo regreso al set principal. Buenos días. Muchas gracias por los detalles, definitivamente hay que colaborar con los diferentes esfuerzos que realizan diariamente las autoridades para evitar más contagios de COVID-19. Estos son los actos para la conmemoración de la independencia y inician justamente hoy a las 4 de la tarde en la ciudad capital. Así que, por favor, tomar en cuenta, evitar salir de casa y mejor sintonice TN23 para informarse desde casa todo lo que está aconteciendo y las diferentes actividades que se realizan. Por favor, ayúdenos a contener esta pandemia. Vamos a marcar una breve pausa. Volvemos enseguida con más información.